París en otoño, los últimos meses del año y el final del milenio. Tengo muchos recuerdos de la ciudad, los cafés, la música, el amor y la muerte. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Mientras me rehacía, lo único que oía era el continuo murmullo del tráfico. La vida continuaba a mi alrededor, pero la explosión cambió mi vida para siempre. Pensé en esconderme debajo del paraguas y pretender que nada de esto había pasado. El artículo de primera página se refería a la visita de un premio Nobel de un país impronunciable de Europa del Este. Esa era la única noticia, lo demás eran rumores, cotilleo y sensacionalismo. Entonces vi la nota al pie de la página, decía Salah Eddin, 1345. Pensé en poner bien la mesa, pero me imaginé que era mejor dejar la prueba tal y como estaba. Intenté no cruzar su mirada mientras registraba los bolsillos del muerto. Ni cartera, ni papeles, ni tarjetas de crédito. El pasado del tipo era una página en blanco. Sentía que necesitaba algo fuerte para beber, pero no me gustaba nada el sabor del brandy. ¡Uf! ¡Mi cabeza! ¡Nunca más! ¿Cuánto vodka he bebido? No me lo digas. ¿Cómo te llamas, Sherry? George Stobart, ma'am. ¡Uh! ¿Americano? Me lo preguntó con bastante inocencia, pero pude notar su reserva. Era algo que parecía afectar a todos los europeos. Parece que necesita que alguien la eche una mano. No me vendría mal una copa. Me encuentro mal, mareada y dolorida. Y ni siquiera me acuerdo de la fiesta. Relájese y tranquilícese. La han dejado fuera de combate. ¡No me diga! ¿Qué ha pasado? Ha habido una explosión. Intente no moverse. ¿Es médico? No, pero solía jugar a médicos cuando era pequeño. ¿Se acuerda de algo? No. Necesito una copa. Sírvame un brandy. ¿Solo o con hielo? Simplemente deme la botella con una tetina. Supongo que una gota no hará daño. ¡Ah! Así está mejor. Se tragó el brandy como si fuera agua. Me alegro de que no tuviera que pagar la cuenta. ¿Qué pasa con el viejo? ¿Está muerto? Sí, sí lo está. ¡Oh! ¡Mon Dieu! Nunca he visto un cadáver en la vida real. Excepto el de Grand Maman. Eso era diferente. Era de la familia. ¿Se ha puesto rígido? No creo. Solo lleva muerto unos minutos. ¿Se acuerda de lo que pasó cuando entró el payaso? Me acuerdo bien de esa horrible canción que tocó. Era como un canto fúnebre. A mí tampoco me gusta la música de acordeón. ¿Habló el payaso con el viejo? No. Solo se rió de él. Luego cogió el maletín del viejo y se marchó corriendo. ¿Vio lo que llevaba el viejo en el maletín? No. No lo abrió. ¿Intentó parar el viejo al payaso? Oh, no tuvo oportunidad. El payaso tiró el acordeón y se marchó corriendo. Eso es todo lo que puedo recordar. ¿Qué hizo el viejo cuando el payaso le quitó el maletín? Nada. Se quedó ahí sentado. Estaba como congelado. ¿Conocía al viejo? No, monsieur. No le había visto antes. ¿Cómo se comportaba el viejo? Bueno, agitado. Estaba todo el tiempo mirando alrededor. A la puerta, a su reloj. ¿Como si estuviera esperando a alguien? Sí, supongo. Pero estaba preocupado por algo. De eso estoy segura. Si quiere que le dé mi opinión, tenía un romance. Tenía esa pinta de marido culpable. ¿Era este periódico del viejo? No lo sé. Alguien ha escrito una nota. Dice Salaheddin 1345. ¿Le dice algo? No, monsieur. Nada. Quédese aquí, mamoiselle. Voy a buscar pruebas. No hay no. No hay no. No hay no. ¡Quieto! ¡Quédate donde estás! ¡No dispare! ¡Soy inocente! ¡Soy americano! ¡No te decides, eh! Exijo ver al cónsul americano. ¡Tira las armas y échate al suelo! Guarde esta cosa, sargento Moué. Lo siento, Messier, pero no podemos dejar que se marche. ¿Estoy detenido? Ah, no. Solo quiero hacerle unas preguntas. A Navan, al café. Marche. ¡Qué jaleo! No hay derecho a que pongan esta bomba, ¿verdad? Ya vale, Messier. Deje de contener la respiración ahora mismo. Moué, ¿se le ha ocurrido pensar que a lo mejor está muerto? Uy, Messier. Pero prefiero ver el lado positivo. Además, me acuerdo de un caso donde el asesino escapó fingiendo que estaba muerto. De todas maneras, en este caso el hombre está bastante muerto. Está claro que el asesino sabía que estaba aquí y... ¿Cuántas veces le he dicho que no haga extrapolaciones prematuras? Lo único que sabemos es que está muerto. Parece una suposición razonable. Un buen detective no supone nada. Mire a Maigret, por ejemplo. Pero era un personaje de ficción, Messier. ¿No era más real que Poirot o Tintín? Eso es diferente, Moué. Ellos eran cómicos belgas. De todas maneras, no es muy probable que ni siquiera usted aprenda nada hablando con los muertos. Examine a la chica y tome la declaración, si puede. No estoy seguro de que esté en condiciones para un interrogatorio, Messier. Me da en las narices que ha estado bebiendo. Moué, como me temía, nos hemos topado con un antro de perversión. Díjemelo a mí, señor. Estoy acostumbrado a tratar con borrachas. No se me ocurriría dudarlo. Y ahora, a trabajar. ¿Su nombre, por favor? George Stobart. Soy de California. ¿Y qué le ha traído a París, Messier Stobart? Viaje. Estoy recorriendo Europa. Ha elegido bien. Esta es la época en la que la ciudad está más bonita, ¿no? Eh, sí, supongo. Aparte de las explosiones de bombas. ¿Estaba cerca del café en el momento de la explosión? Sí. Estaba sentado en la acera. Tengo suerte de estar vivo. El inspector no hizo caso a mi comentario. ¿Vio entrar al fallecido en el café? Sí, lo vi. ¿Estaba solo? Eh... Sí. ¿Y le dijo algo? No. Estaba más interesado en la camarera. ¿Vio a alguien más en el café? Sí. Había un tipo disfrazado de payaso. Llevaba un acordeón. ¿Un acordeón? Bueno, ya me empiezo a formar una imagen general. Y no es una imagen agradable. Maué, ¿está la chica bien? Sobrevivir. Si sobrevive, a la resaca. La chica no recuerda haber visto un payaso, Messier. Eso es extraño. ¿No cree, Messier? ¿A quién voy a creer, me pregunto? Eh bien. Ya he oído suficiente. ¿Qué quiere decir? Tengo suficiente con que usted no sabe nada. Puede marcharse. Espero que este pequeño incidente no estropee el resto de sus vacaciones. ¿Y qué hay de mi seguridad? ¿No me puede dar, por lo menos, un consejo? ¿Qué le puedo decir? Manténgase alerta y tenga cuidado con los personajes sospechosos. Y no cruce la carretera hasta que el hombrecillo esté verde. ¿Qué gran consejo? Messier, sinceramente no creo que esté en peligro. Si recordara algo importante, por favor, póngase en contacto conmigo. Esta es mi tarjeta. Gracias. Eso es todo. Puede irse. No hay mucho de dónde sacar, Messier. En la superficie, no. ¿Pero qué se esconde en el subconsciente? Ojalá pudiéramos abrir la puerta. ¿Lo dice en serio, Messier? Pensé que su interés por la detención psíquica era solamente académica. ¿Académica? Está a punto de presenciar un descubrimiento científico. Perdónenme, vamos a ser. Hola, me llamo George Stobart. Oh, un americano por cómo suena. Sí, cierto. De vacaciones en París. Vacaciones, ¿eh? ¿Estabas aquí cuando explotó la bomba? Sí que estaba, sentado justo delante del café. ¿Te fijaste en un hombre de mediana edad, quizá 60, con un sombrero y una cabardina? No me lo podía creer. Ni siquiera me había preguntado cómo me sentía. Sí, se metió dentro, justo antes de que la bomba explotase. Tú no estabas relacionado con él, ¿no? Oh, no. Nada parecido. Soy Nicole Collard, de La Liberté. ¿Qué es eso? ¿Algún nightclub? ¡Ah, no! Es un periódico. ¿Eres periodista? Soy una reportera gráfica independiente. Digamos que tú podrías hacerme una entrevista sobre la bomba. ¿Sabes? La versión de un testigo presencial. Minutos después de la sacudida que conmovió todo París. Ya sabes, tragedias de la vida real, interés humano, ese tipo de cosas. Me ceñiré a los hechos. Gracias. ¿Viste al que puso la bomba? Ya sé que parece una locura, pero iba vestido de payaso. ¡Oh, vaya! Es él otra vez. ¿Conoces a un oficial de policía llamado Rosso? ¿Rosso? Nuestros caminos tienen la costumbre de cruzarse. Si no te conociera, diría que ha sido deliberado. ¿Has visto a Rosso? ¿Está aquí? Está dentro, intentando interrogar a un testigo con sus poderes psíquicos. ¿Qué? Ese tipo está chalado. Sí. Rosso ni pestañeó cuando le conté lo del payaso. Es como si ya lo supiera. Es típico de un sangre fría como Rosso. He visto hamburguesas de queso con más nervio. Mira, el inspector me ha dado su tarjeta. No sabía que su nombre de pila era Augustine. Le pega, debo decirlo. ¿Quién era el hombre con el que tenías que encontrarte? Su nombre era Plantar. Yo no lo conocía, pero él me llamó ayer por la noche. Dijo que tenía una historia que me interesaría. Me pidió que nos encontráramos en el café. Supongo que nunca sabré qué me quería contar. A no ser que tengas el don de Rosso para la interrogación psíquica. ¿Cómo consiguió Plantar tu nombre? Por el periódico La Liberté. Yo había escrito un artículo conectando dos asesinatos sin resolver. Uno en Italia, el otro en Japón. Los casos eran increíblemente parecidos. Una víctima rica, sin motivo aparente. Y un asesino disfrazado. Plantar dijo que él me podía proporcionar más información. Hablas muy bien inglés para ser una chica francesa. Gracias. Tú hablas muy bien inglés para ser americano. ¿Has visto al payaso anteriormente? Es... una larga historia. Yo tengo mucho tiempo. Yo no. ¿Por qué no me cuentas algo sobre ese payaso? ¿Por qué quieres involucrarte? Porque casi me mata, ¿no es razón suficiente? Supongo que sí. Escucha, te daré mi número de teléfono. Tú me ayudas con mi historia y yo te cuento lo que sé. Y ahora mismo vamos a dejar bien clara una cosa. Estos son sólo negocios. Ok. Trato hecho. Tengo que revelar estas fotos. Avientor, Monsieur. De acuerdo. Ya nos veremos.